hola a todos en el vídeo de hoy lo que quiero es aprovechando las fechas en las que estamos que son unos días de celebraciones etcétera etcétera aparte de felicitaros a todos los que seguís el canal y que os gusta ver este tipo de cositas os voy a dar un trucazo que tengo yo para tunear el cuba libre y es una cosa muy sencilla muy fácil de hacer y que la verdad es que le da un matiz especial al cubata de toda la vida vale no voy a entrar en matices ni de proporciones ni de marcas ni de cosas de lo que de los ingredientes en el sentido de que todos los cuba libre todos los cubatas tienen ron puede ser blanco puede ser añejo cada uno pone el que quiera ron blanco ron dorado tampoco voy a la bebida de cola ya sabéis la que todos os guste y limón vale eso son lo que llevan todos los cuba libre cada uno hay gente que le pone zumo de limón hay gente que le pone sencillamente la rodajita de limón yo le voy a poner la rodajita que es lo que le suelo poner a lo que es el cuba libre básicamente ahí va una y ahí va otra vale hay gente que le pone un poquito más pero el trucazo de verdad y es lo que yo os quiero compartir para todos que estoy seguro que si lo probáis os va a gustar es echarle al cubata unos granitos de café chicos le da un punto espectacular al cubata cada uno las proporciones que le ponga las que quiera yo no me lo pongo muy cargado yo me lo pongo más o menos suavecito no me gusta tampoco cargarlo demasiado pero bueno cada uno sabrá lo que lleva encima y las cosas que toma ser porque ser prudentes ser precavidos y disfrutarlo no os paséis de rosca que se disfruta mucho más por lo demás solo espero que os guste este truco que lo disfrutéis y que lo compartáis con amigos que es la mejor manera de este de este tipo de cosas y de este tipo de fechas pasarlo bien así que nada espero que os muy buenas fiestas para todos me alegro mucho y me gusta mucho compartir con vosotros este tipo de cosas así que nada un saludo espero que os haya gustado este aporte y hasta el próximo vídeo